Por suerte tenemos otro horizonte con la pandemia, ya la vacunación está muy avanzada, ya hay 40 millones de vacunas, así que estimamos que en el transcurso de los próximos dos meses va a haber vacunas para todos, ya no se va a parar más. Eso creo que nos abre una puerta distinta y empezar a ver una Argentina diferente, una Argentina donde la gente pueda empezar a salir, donde la actividad se mueva, donde se supere la angustia y donde también de algún modo se reactive la economía. Nosotros tenemos claro que la gente nos eligió para eso, para mejorar la economía, para tener buenos salarios, para que el país avance, pero además de recibir un país en muy malas condiciones, vino la pandemia que hizo explotar la economía del mundo, no la nuestra sola. Bueno, ahora vemos que en el aspecto sanitario ya el horizonte está muy claro, ya empezamos con la segunda vacunación, inclusive ya se va a fabricar vacuna en la Argentina, lo que significa que para el próximo año, porque esto es como si fuera una gripe, después también va a haber que seguir vacunando, vamos a estar muy preparados. La economía se está reactivando, la industria creció, la situación es mejor, se han tomado muchísimas medidas de ayuda para que justamente los empleos se mantengan. Tenemos todavía un proceso inflacionario, no es cierto que es bastante rebelde, pero también los trabajadores tienen que tener en claro de que todos los salarios se van a tratar de sostener por arriba de la inflación. Nosotros creemos que ahora, que tenemos un horizonte distinto, todo esto se va a incentivar y vamos a volver al país que queremos, un país con más trabajo, con producción. Yo creo que fundamentalmente lo que el votante debe ver es si quiere volver al pasado o si quiere acompañar a este gobierno para que en estos dos años que nos quedan, hasta el 2023, se puedan cumplir las promesas que prometimos, que son muchas y las estamos cumpliendo. Fíjense que acá estamos hoy en Jesús María, se están haciendo en la provincia de Córdoba casi 300 obras en cada uno de los municipios, sin mirada de color político, se están activando las grandes obras, se aumentó la tarjeta alimentar, le devolvimos a los jubilados los medicamentos gratuitos. Bueno, me parece que ya es hora, no es cierto, de que se abra la puerta con una mirada más optimista para el futuro. Dentro de esa mirada tenemos las PASO, que en realidad es una elección donde es como una interna de partidos políticos, nosotros no tenemos interna, igual la gente vota, así que esperamos tener un buen resultado. Y en noviembre, que va a ser la elección definitiva, creemos y estamos convencidos que va a haber un país diferente. ¿No siente como una interna el ir en contra de Hacemos por Córdoba? Porque Hacemos por Córdoba los presenta prácticamente como la lista que va a defender los intereses de los porteños en lugar de los cordobeses. Bueno, la verdad que lo que hace o no hacemos por Córdoba es una cuestión de ellos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una mirada diferente. Creemos que acá se votan dos proyectos políticos. El proyecto político del que está gobernando, que es justamente el peronismo, que fue electo por la gente en el 2019. O el otro proyecto, si fracasa este, es volver al proyecto del macrismo, volver al proyecto de la especulación financiera, volver al proyecto de las tarifas altísimas. En realidad, las terceras opciones no existen, porque acá no se elige nada para Córdoba. Acá no se elige ni intendente, ni gobernador. Eso va a ser en el 2023. Creo que al fin y al cabo, el tema de presentar una lista donde se quieran captar votos peronistas, lo único que hace, ¿no es cierto?, es sacarle votos a un gobierno nacional que los necesita para terminar este mandato hasta 2023 gobernando bien. Después las elecciones se verán, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el objetivo de una tercer lista. Pero bueno, la gente tiene que decidir. Lo que tiene que dar claro es que esta es una elección nacional. Se votan únicamente senadores y diputados nacionales. ¿Por qué pedimos el voto? Porque queremos acompañar al presidente, porque evidentemente sin un Congreso es muy difícil sacar leyes económicas que reactivan la economía o lograr igualdad de derechos. Evidentemente es muy importante para nuestro gobierno nacional contar con diputados y senadores que acompañan el proyecto. ¿Cómo cree que se encuentra la intención de voto del cordobés para con el frente de todos? Yo creo que bien, lo vamos a ver en la elección, ¿no es cierto? Yo por lo menos en todos los lugares donde voy es muy receptivo. Sabemos que esta es una provincia donde el peronismo no ha sido fuerte por años, ¿no es cierto? Sabemos que juntos por el cambio en las últimas elecciones legislativas ha sacado muchos votos. Pero bueno, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta. Está como gobernando el país. Lo que estamos pidiendo es a la gente que nos acompañe.